¡Suscríbete al canal! Tenemos que encontrar varios simbolitos, nada más y nada menos que... Creo que cuatro. Había una puerta, ¿cuántos son? No, son tres. Tres símbolos tenemos que encontrar, ¿vale? A ver dónde están los simbolitos. A ver... Habíamos acabado de derrotar en el anterior capítulo al dios de la ilusión, ¿vale? Y conseguimos atravesar la puerta y venimos camino de Helhim, creo que se llama el sitio. Vale, aquí hay muchas X. A ver dónde están las X. Aquí arriba, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Ahí está, ahí, joder. Ahí, perfecto. Ahí, pues... Vale, el primer simbolito está. Vale. Vale, por ahí no podemos ir. Tenemos que encontrar dos símbolos más, señores. Está muy guapo el juego, ¿vale? Está muy chulo. Hostia, este es el casco de un barco, tío. Vale, por aquí... Nada de nada. Tenemos que ir por ahí, ¿no? Por el puente para allá. Vale. ¿De dónde encontramos estos dos símbolos? Pues a ver. Vale, el mar está agitado, señores. Aquí hay una puerta que no podemos abrir, ¿vale? Pues qué bien. Una puerta que no podemos abrir. No podemos abrir ninguna puerta más, ¿no? Bueno, esto no la podemos abrir tampoco. Aquí podemos ir. No. Vale, por ahí tampoco. Por ahí tampoco. ¿Qué hacemos aquí, joder? Joder. ¿Cómo hacemos, hostia, para encontrar los siguientes símbolos, tío? ¿Qué hacemos aquí, joder? 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 No sé, tío, ¿qué tenemos que hacer, joder, para pasar de aquí? Aquí no están los simbolitos. Ahí no nos deja ir a ningún lado. Ahí tampoco. ¿Cómo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos, tío? No sé, colega. No sé lo que tengo que hacer, amigos. No tengo ni coñetera idea de lo que tengo que hacer aquí. Porque no se abre la puerta. No me deja pasar para ahí. No me deja, tío. No me deja pasar por ahí, tío. No me deja pasar por ahí. ¡Gracias! No sé, amigo, no tengo ni idea, tío No sé lo que tenemos que hacer No tengo ni idea ¡Ah! Mira lo que hay ahí, señores Una escalera Hay una escalera ahí Concéntrate, vale, 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 vale Ahí va la madre que me parió, chaval Qué guapa es, tío Joder, chaval Hay que concentrarse Bueno, bueno, esto se está complicando Pero una cosa bárbara, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Siguiente cosa que tenemos que encontrar Está por aquí cerca Vale, por ahí hay muchos Aquí arriba Dice que está El simbolito ¿Dónde está? ¿Dónde está el simbolito? Yo no lo veo, tío Tengo que ir por ahí Yo no lo veo, tío El simbolito no lo veo En ninguna parte Vale, por aquí ya no está el simbolito Así que tiene que estar aquí dentro Desde aquí arriba hay que verlo ¿De dónde está? Ah, mira ¿Dónde está? Joder, está aquí Hostia Eso es Vale, segundo Bien Ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Podemos ir por aquí Por la esquinita Nos queda un símbolo solo, señores ¿Dónde estará? Ah Vete tú a saber Estamos bordeando Hostia, una cara ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Esta era la cara de su madre Vale, pero ya no podemos ir Vale Vale, hemos descubierto otro mensaje de su madre Aquí no para de llover, señores Sabe pocas veces el sol, ¿eh? Vale, por aquí ya nada Tenemos que bajar por aquí Subir por ahí Vale, y aquí está el otro Ahí está Vale, ya hemos abierto la puerta, señores En la misma figura del medio Que es la X El P Todo Esa pieza de ahí Es el que ha hecho todo A ver qué pasa Baja ¿Por qué no bajas? Vale Vale, ¿para aquí qué hay? Por aquí podemos bajar Ah, tenemos ahí otro Otro bloque de piedra informativo Venga, a ver qué nos dices ahora Venga, a ver qué nos dices ahora Vale, vale Vale, vale Ya podemos entrar por aquí Vale, quita el tablón Venga Eso es Abre la puerta Perfecto Pasa para dentro Hala, abre la puerta Todavía no ha guardado la partida Yo no sé qué Ahora ha guardado la partida Joder, chaval El progreso Vale, tenemos que ir por aquí Hacia aquella zona Vale, está complicado Porque parece ser que hay mucha lluvia Nos está dando en la cara O sea, bueno Se abre ¿Por qué se ha abierto la puerta? La puerta se abre otra vez Esa canción es Ella Oh Sí, es ella, ¿no? La calva ¿No? You're showing weakness You're not a warrior You're a disgrace No It's us The gods will punish you for this Get up Pick up the sword Pick it up Fight the darkness Fight it Get up Get up ¿Qué ha pasado? ¿Cómo matamos a esa bestia? The hell is reaching deep inside of her Stormy seas and lost souls She's dreamt of this before They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears As seen by our inner eye But what if each one of us is always dreaming Even when awake And we only see what our inner eye creates for us Is this what hell is A world shaped by Senua's nightmares Maybe that's why people fear seeing the world through our eyes Because if you believe that Senua's reality is twisted You must accept That yours might be too You failed the gods You're pathetic You're pathetic Rotten Curse What are you thinking? Didn't really think you could win A stupid gentleman So stupid Everyone hates us Seek us Look at you A warrior Workless Weak Pathetic Or Feel sorry Because there is no one left to do that for you Take it If you're too much of a coward ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha hecho daño a sí misma, tío? Se ha marcado la cara ¡Hostia! No, 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 no Ven conmigo, te lo ruego Estamos en la playa, nos han caído a la playa Nos han tirado por abajo del puente Vale, pero no tenemos espada, tío ¿Cómo vamos a luchar? Además está hecha polvo Está hecha polvo ¿Cómo vamos a luchar, señores? ¿Quién es aquel? Es muy lenta, dice Serán mamonas Vamos, no te rindas Venga, va Está hecha polvo, la pobre Le ha metido un soplamocos en la oscuridad Y la ha dejado Echa una pirtrafilla, va Corre Nos hemos caído de ahí arriba, tío Del puente Nos han tirado del puente Nos han tirado del puente, la sombra Y la ha dejado del puente Before she first met him She was not in a good place Just a teenager But not like the others Barely functioning She barely left the house Her father Zimbal Made sure of that Only occasionally Did she venture out on her own Collecting firewood and herbs A ver, hasta dónde tenemos que ir Hacia allí arriba, vale No sé quién es, Delion O Dilion Puede ser Yo creo que es Dilion Vamos, corre Llegó, vale Hay una entrada Puede ser Hay una entrada ahí, señores Vale, vale Vamos, sigue Necesitamos el árbol, tío El árbol, qué digo Una espada ¿Debajo del árbol? ¿Qué árbol? Ah, el árbol está allí Está demasiado lejos el árbol Tío, ¿dónde vas a ir para ahí? Aunque ahí hay unas escaleras Joder Está debajo del árbol Está debajo del árbol Dijeron que estaba debajo del árbol Así que tenemos que ir para el árbol Pero no sé para qué venimos Para aquí ¿Para qué me traes para aquí? ¿Qué venimos a hacer aquí? A ver A ver Tenemos aquí algo Que nos va a informar Odín viene y clava una espada en el árbol Un regalo para aquel que pueda extraerla Vamos a por la espada Odín Vale, pues tenemos que ir a por la espada Vamos a por la espada De Odín Vale, aquí por ahí Claro que no tenemos espada Tenemos que tener una para combatir Pero una buena Bueno, vamos a tener un arma nueva Esperemos que sí Vamos allá Tenemos que ir al árbol Que está ahí al fondo Allá al fondo está el árbol Buena caminata Que estamos llevando Venga, va, va, va No te canses Venga, no te canses Sigue corriendo Ya estamos cerca Vamos Hostia, qué guapos señores Estamos en el campo verde Lleno de florecillas Vamos Ni tatuaje Ni heridas Ni nada Sí señor Estamos perfectas Venga, va, va, va Estamos llegando Espectacular Campos verdes Campos verdes Todo perfecto Maravilloso Muy bonito El árbol ahí florecido El árbol de la vida ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sema I haven't seen you before I'm not I don't leave home much Oh Xeno's daughter I have to go Wait Who taught you to fight like that? No one No one Well I watched you And You learnt all of that From watching me? You should become a warrior You know Me? I'm Dillian I'm here for the warrior I'm here for the warrior Come and watch Bring your sword You can't put it into words That Maravilloso Y así fue como conoció a Tyrion Muy bien Tan va por la historia Venga A por la espada Que está ahí dentro If it only takes an instant Fear swallows you Before you have the chance To make sense of it And the darkness Becomes a part Of who you are But her world changed The day The Northmen Took him from her So anyone knows That there's no Going back to How things work That there's nothing To go back to At all Stay still Stay quiet Hide Their gods Conceived to your mind They will use this power To destroy you They will stop me I can still feel him Whatever's left of him They will never let him go I'm not going to let him rot here You're the one rotting here Leave me alone You will die here No And all your suffering Will have been for nothing Shut up I'll find you I promise Venga, va Guardando Aquí por aquí abajo Porque el de resto No podemos ir Vale ¿Qué es esto? No sé lo que era eso No podemos poner nada ahí Bueno, nada Sigue Sigue adelante Tenemos que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahí hay algo Vamos a ver qué nos dice Vamos, no te detengas Venga Encadenador es un árbol del bosque Vamos a devour Sigue 1 de Sigmund's brothers She returns Raven, night after night Until only Sigmund is left But the next day Sigmund's sister sends a serpent with honey To smear on Sigmund's face But to what end? Well, that night When the she-wolf appears again ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero dino el lob Serás mamón Me quedas con la intriga Estamos bordeando Bordeando, bordeando, bordeando Mira, ahí hay un camino Para ir hacia allá Vale, aquí tiene que estar La espada, señores Esta es la espada Cógela Cógela ¿Qué pasó? Sigmund's coming from there And there What are they? Look, where's it coming from? She started something What's happening with this? Senua, imagine A sword that can slay gods It's name It's grammar It was forged by the god of all Northmen Odin And gifted to Sigmund A great warrior I need this sword It's important Can you help me? The sword appears whole But it is an illusion It shattered into shards long ago It is said A great warrior Can reforge grammar By answering the trials of Odin One for each shard The roots of the tree of death I'll take you to new lands Are you a fist? Rude, if you take us a los trabajos No me la van a dar así como así, macho Vaya tela, tío O sea, que tenemos que hacer varios trabajillos Para llegar aquí Que nos den la espada No me jodas Vale Pues hay varios trabajillos O sea Uno Dos Tres Y cuatro trabajillos Señores Vale Por nada Ya decía yo que no O cinco Entre cuatro o cinco trabajitos Tenemos que hacer aquí Para ver Vale Guardando partida A king in the north Forced the dwarves To make a sword That would never fail And never rust And that would slice Through iron and stone And bring victory To its bearer But the angry dwarves Cursed it It would be the death Of a man Every time it was drawn And It would be the death Of the king Let me tell you About the sword Tierving I don't recognize This place Where are we? Where is she? If it feels wrong Where are we now? Burial mound Vale El árbol ha desaparecido Ha desaparecido Hasta el tema Ha desaparecido Todo Vale Aquí tenemos Que hacer algo Bueno señores Tenemos el primer trabajillo Por delante Así que nada Tenemos que hacer Unos cuatro o cinco trabajillos Para conseguir La espada de Odin Vale Así que nada Eso lo iremos haciendo Ya a través del siguiente capítulo Así que nada Espero que les haya gustado Este capítulo Denle un like Comenten Si os gusta el contenido del canal Suscríbanse Que esto va a que el canal Crezca un poquito más Ya atrás ya Cuídense Un abrazo Chao